Hemos estado tratando de entender cómo funciona el universo, cómo funcionan los seres vivos. Básicamente es para eso, para aquí. ¿Somos o queremos ser biólogos? Somos y queremos ser biólogos. Y hemos afirmado que para poder hacerlo, para poder hacerlo casi, lo que deben hacer los biólogos es entender y explicar cómo funciona el universo. Debemos entender, explicar, debemos usar las herramientas de explicación. Y la mejor que tenemos hoy en día es la que llamamos síntesis. Voy a poner aquí unas marcas, unas típicas marcas que uno está usando. Ah, veo. Para lo explicar, hemos mencionado que necesitamos pedir, necesitamos contar. Y de ese modo establecimos las cantidades fundamentales. Cantidades fundamentales para medir y contar. Luego aquí un medidor de longitud, que es una de las cantidades fundamentales. Y luego también un medidor de masa. Es otra de las tres cantidades fundamentales. Hemos hasta ahorita tratado de entender cómo se comporta la materia, la masa. Cambia de posición. Lo cual nos vamos a dar cuenta cuando medimos precisamente esa cantidad llamada longitud, longitud entre dos puntos, por ejemplo. La medimos en función de otra cantidad a la que llamamos tiempo. Pero también hemos tomado conciencia de que en el universo las cosas están hechas o formadas por materia. Bien. Y la materia la medimos en unidades de masa. Esa es la misma que me dice. Esa es la escala que se me ponen de longitud. Entonces, siete, ocho, nueve acá, afortunadamente. Y eso les permite todo esto acá. Y extender mi escala hasta pongamos, aquí sería un metro. Uno diez, uno veinte, uno treinta, uno cuarenta, uno punto cincuenta, uno punto sesenta, uno punto setenta, uno punto ochenta. Y acá son dos punto cincuenta. Y acá son dos punto cero metros. Ok. Hemos visto cómo pueden cambiar las cosas de posición respecto a sistemas de referencia. Los cuales, digamos, debemos tener de cabo. Sistemas de referencia en espacios unidimensionales. Sistemas de referencia en espacios bidimensionales. O sistemas de referencia para espacios tridimensionales. Vimos que puede haber movimiento en una dimensión horizontal. Y podemos medir con un sistema de referencia con las unidades internacionales de medida de longitud que sería el metro. O podría ser un movimiento unidimensional. O podría ser un movimiento unidimensional diagonal. O un movimiento unidimensional vertical. Y también vimos cómo es que Galileo pudo primero determinar cómo las cosas cambian. Describir cómo cambian. Y entre otras cosas, él encontró que los movimientos pueden ser diferentes. En cuanto a la relación de cantidades, por ejemplo, longitud. Relacionada con el tiempo. Así. Con las tareas fundamentales. Nos daría la cantidad llamada rapidez. Mencionamos que también podemos, ya en un sistema de referencia, donde tenemos números y valores específicos. Números mayores, números menores. Esta longitud tendría una posición específica en ese sistema de referencia. Y entonces estaríamos hablando de donde L tendríamos que definirlo como un cambio de posición, por ejemplo, en el eje de X. O menos X hacia allá. O menos X hacia acá. Bien. Que las cosas cambien respecto a esta cantidad. Podría haber una L o una T. Una T. Que sería una delta T. Y cuando relacionamos D con delta X entre delta T, formalmente se lo llamamos rapidez. Pero si decimos hacia dónde es el movimiento, hacia la derecha o hacia la izquierda, el cambio de posición, definimos por cierto movimiento. Como cambio de posición en el espacio. Pues dependiendo del número de este cociente, podremos encontrar movimientos más rápidos y menos rápidos. Cuando decimos hacia dónde se mueve, aquí tenemos la rapidez y tenemos la magnitud que es el número. La magnitud es el número de la rapidez. Puede ser un número grande, una rapidez grande, un número pequeño y una rapidez pequeña. Pero si decimos hacia dónde, Entonces esta diferencia ya no es una diferencia, sino que sería una diferencial. Una delta de X entre DT. ¿Sí? Qué tan rápido y hacia dónde se mueven las cosas. Y a esto, hacia dónde lo indicamos con una flechita. Y el resultado es una letra D, a la que llamamos velocidad. Como además de tener este número, inicialmente no había diferencia entre estas dos. El número podría ser el mismo. En lo que se distingue, la distinción es que esta velocidad tiene además sentido o dirección. Por ejemplo, hacia la derecha, hacia valores positivos de X. Hacia la izquierda, hacia valores negativos de X. Entonces nos dará entonces que incluso a veces velocidad es con número negativo. ¿Sí? Si es más grande la posición final. Porque este del X... La posición inicial que la posición final, entonces tendríamos un número negativo. No resulta como por cien. Pero también la dirección implica si es, por ejemplo, horizontal o perpendicular o con una inclinación no pendiente distinta a la horizontal. Eso ya nos pasaría por ejemplo a un espacio, un sistema de referencia espacial pridimensional donde se considera una segunda dimensión que podría ser Y. Ya sea más Y hacia allá o menos Y hacia abajo. Aunque podemos tomar estos como valores arbitrarios. Bueno, aquí le puse valores mayor acá, menor acá. Aumenta hacia arriba, disminuye hacia abajo. Y eso sería... Estas son dos direcciones diferentes. Una es dirección horizontal y otra es dirección vertical. Por eso a mí me gusta hablar de una tercera propiedad para la definición de cantidades como la velocidad. Que sería el sentido. Porque puede ser horizontal hacia la derecha, horizontal hacia la izquierda, puede ser vertical hacia arriba o puede ser vertical hacia abajo. Entonces tendría dirección horizontal, sentido derecha. Dirección horizontal, sentido izquierda. Dirección vertical, sentido hacia arriba. Dirección vertical, sentido hacia abajo. Entonces por eso a mí me vamos a hablar de estas tres propiedades. Es magnitud, que sería el número. Dirección, cómo se encuentra en el espacio cartesiano, en el espacio del sistema de referencia. Y sentido, probablemente podemos decir, el símbolo de esta, del dx. Bien. Diferencial dx. Además, Galileo encontró que objetos de masas distintas, voy a cambiar de pelotita de la de squash a la de ping-pong, y la comparo con la de béisbol, ya vemos varias veces hasta el cansancio. Ya se cansaron las pelotas. Ambas caen juntas. Bien. E incluso mostramos que no importa a dónde lo hagamos, lo podemos hacer. Si pudiéramos hacer alguna, por lo eso de el spot, los objetos sin importar la cantidad de materia o masa caen juntos. Por cierto, ¿pudieron hacer el cálculo? ¿Encontraron el video y pudieron hacer el cálculo? ¿No? ¿Alguien sí? Aprovechando que mañana no tenemos clases, haganlo. ¿Alguien lo hizo? Sí. ¿Y qué pasó con la...? ¿Qué tan rápido caen? No caen. La velocidad no es constante. La velocidad, incluso en los rápidos que hemos hecho en los experimentos, se muestra que la velocidad va aumentando. Aparece entonces una segunda cantidad, que sería, adicional a esta, una cantidad más, digamos, ya perdimos la cuenta, que sería db en dt, y esto es a, donde a es, por cierto, si esta es vectorial, esta también es vectorial, esta es la aceleración. Mostramos el dato, que Galileo calculó la aceleración cuando los objetos caen en la tierra, a, en la tierra, t de tierra, no t de tiempo, es igual a 9.81 en unidades actuales, metros, cada segundo, cada segundo. Metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque varía en función del tiempo. La velocidad depende del tiempo. Si cambia en el tiempo, tenemos entonces tiempo cuadrado. ¿Hiciste el cálculo, entonces, para lo que sucede en la luna? Eh, saqué los números, pero lo maté en el tiempo. Ah, bueno, tiene los números. ¿Cuál sería la aceleración de caída lunar? Tenemos el número preciso y exacto, o lo más aproximado posible. Tráiganlo para el martes. Es por todos. Dejémonos la adivinanza si llegamos. No, bueno, es que yo ya la busqué. Ah, ya no. No, eso es trampa. Y además me encontré en Wikipedia. No, en Wikipedia hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Cosas ciertas y cosas falsas. Eh, hay que ser científicos, siempre que podamos experimentar y verificar. Si no es el experimento, al menos verificar los cálculos. Porque la gente se equivoca. Podemos estar equivocados. La única forma de saberlo es si lo verificamos. Entonces, para el próximo martes traigan el cálculo de la aceleración lunar. No importa si lo hacemos en la luna o en la tierra, todos los objetos caen juntos. Ahí está la pelota de... De ping pong, ahí está la pelota de... Corre tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y en diez segundos... ¿Qué ha pasado? Ahí están. No han cambiado ni en X ni en Y. ¿Qué se requiere para que cambien? Algo, 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 algo tiene que ser algo. Por ejemplo, y no voy a explicar ahorita por qué. ¿Qué pasó? Cambió de dimensión. Cambió de dimensión. Se fue a la segunda dimensión. A la tercera dimensión. Cambió de dimensión. Cambió. Cambió de posición. De hecho, cambió de posición en un tiempo y a otra posición en otro tiempo. ¿Bien? Entonces, hubo ahí un cambio de velocidad. Aquí, de hecho, puedo medir la posición y la función del tiempo y cuál es la relación. Cero. ¿Velocidad? Cero. ¿Bien? Cuando cambia, en cuanto empieza a cambiar, empieza a haber un valor de velocidad distinto a cero. Podríamos calcularlo. Ya está el video. El problema, si se ven malas marcas, está en blanco. Ya no quiero hacer tanto grafiti. ¿Bien? Este... Ese se borra más fácilmente. Eh... Podríamos, entonces, calcular el cambio de posición en función del tiempo. Y, por lo tanto, hacia dónde. Y, por lo tanto, la velocidad. Cambió su velocidad. Y, además, empezó a cambiar a diferentes tiempos. Por cierto, solamente cambió de posición la pelota de ping pong. ¿Cuál es la diferencia entre ellas, además del color y el material de que están hechas? Además, ustedes tienen los números. Y usé para cambiar la pelota de béisbol. La pelota de béisbol fue capaz de cambiar la posición de la pelota de ping pong. Toma la pelota de... 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 ¿Será? Ya, al menos por ahí otro cambio. ¿Sí? La cambió en X. Entonces, para que cambie, se le quiere que algo la cambie. Fue lo que Newton nos dijo, lo escribió en 1686, en un libro titulado... Ahorita no se los voy a poder mostrar porque no traje el proyector, pero les voy a leer el título. Las aventuras de... Las aventuras de... ¿No es cierto? Filosofía y naturalis principia matemática. Filosofía y naturalis principia matemática. Mejor conocían como los principios. Más fácil que todo lo demás. Decirlo, digo. Aquí, en el capítulo titulado, Axiomata sibe leges motus. Axiomata sibe leges motus. Dice, Lex prima. Lex primus, perdón. Lex primus. Es singular. No plural. Lex primus. Corpus omde perseverari in statu quo coesendi Belmoveni uniformiter indirectum. Nisi cuantemus abiribus impresis cogitur statum ilum mutare. ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Eh? ¿Antes? ¿Me hablaba bien? Lo que dice es... Lo dijo en latín. Lo escribió en latín. Luego hizo una traducción al inglés. Y luego está traducido a muchos idiomas. Es uno de los libros más traducidos del mundo. Los cuerpos tienden a perseverar en su estado de estático, o de reposo, o de movimiento a menos que algo los cambie. En otras palabras, es un de quise. Una vez que... Está la brote de squash. Y nada lo va a cambiar a menos que algo intervenga en ella. Por ejemplo, mi mano. Y se va a seguir moviendo para allá a menos que algo la detenga. Ya se detuvo. Otra vez está en reposo. Quiere decir que hubo algo que cambió su estado de reposo a estado de movimiento. Y luego hubo algo aquí que la volvió a poner en reposo. Esa es la primera ley de la mecánica newtoniana. La primera ley de Newton. La primera ley con la que Newton explica cómo cambian las cosas. Y ese campo de conocimiento se llama mecánica. La mecánica nos dice cómo se comportan las cosas. No la mecánica esa donde llevan a arreglar su caja. Ahora, porque hasta un momento, cuando arrojé la pelota de Miss Ball al pizarro, se movió la pelota de ping pong y no la pelota de squash. La masa de la pelota de Miss Ball es igual para las dos, pero esta tiene más masa la pelota de squash que la pelota de ping pong. Quiere decir que hay una relación entre ese algo que cambia las cosas, a lo cual Newton le puso ley primera, ley uno. Las cosas permanecen en reposo o en movimiento a menos que algo las cambie. A ese algo de permanecer en una de estas dos formas o estados, se le llama inercia. Es la ley de la inercia. Y para cambiar la inercia, la inercia es cambiada o la cambian las fuerzas. F, con flechita también, porque cambia hacia una dirección y sentido específica. Las fuerzas, vamos a ver, ahorita con este segundo principio o segunda ley de Newton, ley dos. No sé si Newton tenía cruz de baseball, ping pong y squash, pero él llegó a la conclusión de que lex secundum. Mutatione motus proporcionalem, ese dimoteci imprese, et fiei secundum linean rectam, qua visi la imprimi. Otra vez. Lex secundum. Secundum. Mutatione motus proporcionalem, ese dimoteci imprese, et fiei secundum, linean rectam, qua visi la imprimi. O sea, algo que las va a cambiar, dice en latín, está escrito en latín. Ese, esta cosa que cambia las cosas, de su estado de reposo movimiento, es proporcional a la forma en la que lo cambia, en cuanto a la magnitud del cambio. La fuerza, por ejemplo, en línea recta las va a cambiar, por ejemplo, ah, voy a poner aquí la de ping pong. Y le voy a arrojar la de squash, ahí está en reposo. La voy a arrojar así. ¿Cuánto la movió? Eso. Esa longitud. Ese fue el cambio de posición. Ahora le voy a arrojar de manera diferente. Y ahora, la longitud del cambio fue mayor, la distancia recorrida fue mayor, y la tasa de cambio, o la velocidad, también fue diferente. y incluso un cambio inicial, de cambio de velocidad diferente. Mis palabras son una aceleración. La aceleración es el cambio de movimiento. Entonces, las fuerzas, a las cosas, las cambian, de manera diferente, dependiendo de esa cosa que actúa sobre ella llamada fuerza. En un caso, recorrió mayor distancia, y, más rápido, más veloz, con una tasa de cambio de velocidad mayor, porque la fuerza fue mayor cuando la arrojé, vamos a decir, más, más fuerte. Cuando la arrojé con una fuerza menor, el cambio en la velocidad, es menor. El cambio de movimiento que es A, en las cosas, depende de la fuerza. Es lo que dijo Newton en la aceleración. ¿Y eso qué? Ya podemos entenderse por el movimiento. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con, con nosotros, o con los seres vivos, o con el cómo se regula, o se comportan, o son, los seres vivos? ¿Tendrá influencia en cómo son los seres vivos? ¿Cómo son, y cómo pueden ser, y cómo no pueden ser? ¿Tendrá influencia en su comportamiento, en su supervivencia, en su evolución? Además, dice otra cosa, aceleración, cambio de velocidad en el tiempo, y por ejemplo, podemos ver, que la aceleración, es una cosa, que depende de donde estemos, en el universo. ¿Cuál es la masa de esta pelota? Ahí tienen el dato. Búsquenlo, rápidamente. La pelota, para ver, por el vehículo. 132. 36. 136. 136 kilogramos. ¿Sí? .136 kilogramos. ¿Por qué pudo mover a él, a la pelota de ping pong, y no a la pelota de squash? Además, déjenme ver. ¿Será igual, que la deje, que la roja y yo de aquí? ¿Se fijaron? Alcanzó a, perturbarse un poco, pero no cayó. ¿A que la roja y yo de acá? Ah, se cae el borrador. Bueno, el borrador nos mostró, que también es un borrador así. Apenas se perturba. Tiene su propia masa el borrador. ¿Qué diferencia hay? La distancia. La distancia, y conforme va aumentando la distancia, podría va aumentando la velocidad. Al menos porque está allá, la pelota que la lanzo yo de manera horizontal, debido a que hay otra fuerza, que se llama, que provoca el cambio vertical. Si la dejo aquí, ¿se va a quedar? Debería quedarse, dice Newton. Primera ley, la inercia. Ahí debe quedarse. ¿Por qué no lo hace? ¿Por desobediente? No. Por obediente. Obedece a la fuerza de gravedad. Que hace que gravite. La fuerza gravitatoria, fuerza de gravedad. Por eso es que en la Tierra, todo tiende a caer. Porque la fuerza gravitatoria, existe, siempre, no desaparece. Puede disminuir su magnitud. Pero siempre está. Al menos lo que dice, el cuarto principio, o la cuarta ley de Newton. Ahorita no la estoy precisando. Vamos en la segunda. ¿Qué diferencia hay entonces, si la suelto de diferentes alturas? Si la suelto, y cae de diferentes alturas, o gravita de diferentes alturas. La velocidad que lleva en cada posición. Tengo aquí un medidor de fuerza. No, profesor, es un medidor de masas. Ahí dice kilogramos. ¿Cuál sería la unidad de la fuerza? No. Le buscamos lo de aquí. La unidad de longitud es el metro. La unidad de tiempo es el segundo. La unidad de velocidad son metros entre segundos. La unidad de aceleración son metros entre segundos cuadrados. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Fuerza es igual a masa en kilogramos por metros entre segundos al cuadrado. Esto tiene un apellido o una foto. Newton. Simbolo N. Entonces, yo puedo, conociendo la masa del objeto, y con midiendo su cambio de posición en función del tiempo, en el tiempo, o su aceleración, puedo calcular la fuerza. Por ejemplo, es igual que la deje yo caer de... Las marcas, por cierto, las puse de altura, de longitud vertical, respecto a la superficie de la báscula que tengo aquí. Entonces, medio metro serían... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí. Alguien que venga a leer, por favor, el medidor. Venga a leer el medidor. Venga a leer el medidor. Aquí estás tú, nada más para que nos vea la cámara. Ponte la tela. Ahí, 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 ahí. Y decimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, acá. Yo voy a ponerla a... .5 metros de altura. Ahora, tú fíjate muy bien rápidamente hasta dónde llega el medidor. ¿No alcanzaste a ver? Tengo una idea. Lo vamos a grabar y luego lo suelo. ¿O la sueltas y yo grabo? ¿Tú grabas y yo lo suelto? A ver, la suelta. ¿Tú la sueltas y yo grabo? Ok. Entonces, ahora ponte acá. Fíjate bien, la base de la pelota queda en la marca. Es más, no pasa nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, la base de la pelota queda aquí. Ahí. Aquí, en mi mano. Nada más que ponla acá. Para que caiga sobre la báscula. Voy a grabar aquí, entonces, esto. Dejame leer esta marca. Se movió un poco. La escala. Ahí está en cero. Te cuento... Te cuento, fíjate, el otro día estaba yo. Cuento. Tres, dos, uno. Es tú. Ok, luego los dos vamos a ver cuál es el lado. Ahora la vas a dejar caer de un metro. Exacto. Ahí, más o menos. Ahora va a caer de un metro. Caída desde un metro. Tres, dos, uno. No te esperaste al cero. No te esperaste al cero. Ok. Ahora, de uno punto cinco metros. Ahí. Fíjate que ahí está. A ver, va. Caída, caída de pelota de béisbol desde uno punto cinco metros. Tres, dos, uno, cero. No. No. Oye en el golpe. Sí. Ahora súbela a dos metros de altura. Caída desde dos metros de altura. Tres, dos, uno, cero. No. No. Si el señor quiere hacernos ánimo. ¿Veis? Ok. Será igual que lo hagas con otra pelota de menor masa. Por ejemplo, la de... La de tenis. Vamos a ver. Primero, vamos a hacer que un metro para arriba. Caída de pelota de tenis desde un metro de altura. Tres, dos, uno, cero. Tres, dos, uno, cero. ¿Sabes qué es lo que me acabe la memoria de pelota? Bueno. Vamos a observar, a leer, a escuchar. Y alguien que venga a ver qué tanto se mueve. Entra. ¿Qué tanto se mueve? ¿Qué va a caer en la memoria de pelota? ¿Celular? Ahí. A ver, dos metros. Primero, dos metros. Para que lo comparas. Tres, dos, uno, cero. Oigan. Ah, de metro y medio. Tres, dos, uno, cero. De más arriba. Dos metros. Tres, dos, uno, cero. Si hubo diferencia, ¿sí viste alguna diferencia? Poco, muy leve. Poco, pero... Porque la pelota tiene menor masa. Parece que la masa entonces influye. Vámonos a cosas... No sé. Esta es una pelota medicinal. Se toma uno, una cada mañana. El problema es pasarla... No. No sé por qué hay una pelota medicinal. Es para hacer ejercicio. ¿Sí? Tiene aquí. Tiene aquí un número uno porque es una pelota que tiene una masa de un kilogramo. Oh, cuidado, fíjate. Ah, hay más. Tengo... Ten aquí un número uno. Tengo la pelota que tiene un kilogramo. Tengo la pelota de un kilogramo. Tengo la pelota que tiene una pelota que está aquí. Ay, acá tenemos la pelota. ¿Sí? Tengo la pelota, ¿sí? Tengo la pelota de un kilogramo. Tengo la pelota que tengo que hacer aquí. Tengo la pelota de un kilogramo. A ver, ¿dos metros? ¿Qué te parece? A ver. Tres, dos, uno, cero. Muy bien. ¿Notaste una mayor diferencia? Sí, entre más altos más se mueve. Se mueve más con la pelota de un kilogramos que con la pelota de punto un kilogramos. Esta pesa un poquito más de la décima parte. Gracias por protegerte y gracias por lo arriesgar. La pelota de baseball tiene una masa un poquito mayor que un décimo de esta. Y pudimos al menos escuchar el efecto de la fuerza cuando llega con la velocidad correspondiente porque la aceleración dice que la velocidad va cambiando cuando llega allá. De hecho, podemos ver que perturba más a esa cosa que se llama aire. Por eso el sonido es diferente. Porque el aire tendría que estar en reposo. Pero cuando estas cosas actúan, perturban al aire y provocan movimiento. Y ese movimiento, vamos a ver más adelante, es el responsable del sonido. Entonces, lo veremos cuando estuviéramos estudiando acústica. Entonces, para entender cómo se comportan los sonidos, necesitamos entender cómo se comporta en general la naturaleza o la materia. En otras palabras, el aire es la materia. Y puede cambiar de posición. Y puede cambiar más dependiendo de lo que le afecte o la fuerza que actúe sobre él. O sobre él, sobre el aire. Bueno, hoy no es viernes, pero mañana hay clases sin necesidad. Entonces, hoy es nuestro último día. Entonces, hagamos siesta. Para eso traje globos. Traje un globo. El aire tiene materia, tiene masa. Tiene un valor de masa. Mientras mayor sea la masa, mayor sea la cantidad de materia, mayor sea la masa. Adentro de este globo, de hecho, hay aire. Pero muy poco. Por lo tanto, la masa será poca. Voy a ponerle más materia adentro, más aire. Todavía soplado. Ok, ahí está. Bien. Dice Newton, entonces, que para que esto cambie de posición. Ahorita es el reposo. Lo voy a soltar y lo voy a dejar caer. Lo voy a dejar que la fuerza agraveada acude sobre él. Bueno, finalmente, de alguna manera, terminó abajo en la posición, en el sistema de referencia vertical. ¿Qué pasó con el aire? Que estaba adentro, que le puse. Ya no está adentro. ¿Dónde está? Aquí. A ver, este otro voluntario. Ven por abajo. Me encantan los voluntarios a los que uno les se deja la cara. Me llamo voluntario. No permitimos a muchos. Yo traigo a uno chiquito. Yo no se me apagaron. Apagaron todavía. No, no, no. La sonrisa. Ok. Pon tu mano aquí arriba. Voy a... Lo que hice cuando lo solté fue que, de hecho, este hoyo se abrió. Ah, lo abrí suficiente. Lo solté suficiente para que saliera el contenido a la masa. Pero no solté el ule. ¿Y qué pasó? Sentí el aire. Sentiste que el aire... Y ojalá ya. Oh. ¿Puedes el aire hacer algo más? Pon tu... Ya, vamos a poner aquí la pelota. No, a ver los dedos. No, no. Entonces ya sé cómo. Vamos a hablar como aquí. Liblong ambroso. No puedo. No puedo. ¿Algún? 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 ¿Alguien sé yo qué es? Venía a dar un montón de lugar a un lugar. ¿Sabemos? Liblong ambroso. Mi querido amigo Vulcano. ¿No ha visto la familia de... La movió. Sentiste como ya no tocaba tu mano. Se movió. Estaba flotando. O sea, fue una fuerza mayor a la fuerza de gravedad. Mantuvo la pelota sin caer. Gracias. Liblong ambroso. Estas palabras. Yo solté el aire hacia arriba. Y provocó el movimiento. Sigue la pelota hacia arriba. Pero... Ah, una última experiencia. Ahora la vas a colocar. Eso fue en el Y. ¿Qué sucede si lo hacemos en X? Ahora pese a tu otra mano. Para que estés aquí enfrente. Vamos a poner la pelota. Así. Así, así. Al estilo del I. ¿Correcto? ¿Correcto? A va a ser en X. 3, 2, 1. ¿Significamos lo que sucedió? El globo inicialmente soltó el aire. Y la pelota se movió hacia la izquierda en nuestro sistema de referencia cartesiano, en X. Y el globo se movió hacia la derecha, en nuestro sistema de referencia cartesiano, en X. Fue en la misma cantidad de aire. Y movió ambos objetos en la misma dirección inicial. Luego operó la gravedad. Pero en sentidos opuestos, en aquel sentido, por favor. Hagan la pelota bien en este sentido. En otras palabras, tranquilos. Damos lugar a leer la lex tertium, o la ley tercera, o la ley 3 de Newton. O sea, que siempre que hay una acción de una fuerza en un sentido, se ejerce una acción igual, pero en sentido opuesto. Esta es la tercera ley, o la ley de acción y reacción. Y de hecho, aunque no nos demos cuenta, todos los días vivimos y nos movemos gracias a ella. Si no, no se movería usted de aquí, estaría condenado a tomar clases conmigo por la eternidad. ¿Por qué? Porque para poder movernos, cambiar de posición en el espacio, necesitamos ejercer una fuerza, no hacia donde queremos ir, sino en el sentido opuesto. O sea, somos contreras siempre. Fíjense, cuando ponen el pie adelante, un pie adelante, para poder avanzar, ¿qué es lo que hacen? ¿Usan el pie que está adelante? ¿Usan el pie que está atrás? Para empujar el piso para atrás. Y afortunadamente, la masa de la Tierra es muy grande. ¿Qué es tan grande? Hace rato estaba viendo yo en el curso de Astrobiología. La masa terrestre es un poco mayor a 5 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Cuánto pesas? No. ¿Cuánto masas? ¿Cuál es tu masa? Porque esa es la última condición a la que vamos a llegar el día de hoy. 55. ¿55? ¿Qué ganas? 54. Entonces, nuestra masa no pinta para la masa terrestre. La fuerza, fíjense, depende de la masa. Si yo quiero cambiar el movimiento de la Tierra, necesitaría que sea una fuerza mucho mayor, pero antes de que se mueva ahí, me voy a mover yo. Me empujo la Tierra para atrás y dirán, me muevo yo. Y chicos, es hora de movernos y nos vemos en martes. No, 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 no